¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el cuadro para ver a estos equipos! El Bartuayn y Luis Manuel Robles, comenzando por el Mantuayn, que tiene estos cinco apellidos. En la valla uno, Ignacio López Villagra. Dos, Matías Pernochi. Cuatro, Ezequiel Pernochi. Diez, un conocido, Conrado Conde. Siete, para Tomás Cersosimo. Señoras y señores, frente a la pelota, Conrado Conde. Y atención porque ese número diez sabe y mucho con la pelota. Va a poner en juego el partido el señor Carlos Carrizo. Ya pitó, ya marcó. Ya comenzó a correr el reloj. Ya están jugando el Bartuayn y el Robles. Me parece que Matías Pernochi también jugó el año pasado. Este, Conrado. ¡Viene Conde! Pero está el córner, bien Lucas de Olivo. Bien, Conrado. De los grandes jugadores que tuvimos en la temporada pasada, hablo de Conrado Conde. El año pasado, su socio ideal era Faba. Veremos quién de estos pibes es su socio en esta temporada. 100% de efectividad, gana, por supuesto, el más efectivo. Ahora sí tenemos tiempo con el banco o no me van a dar. Se viene el disparo del otro palo. Juan Cruz, Lucas. Se viene Juan Cruz. Es bueno este. Perdóneme, no se enoje, pero le recuerdo la de Villalba, que estaba en mano a mano. ¿Se acuerda? La tiene Conde, la pisa bien Conde. Busca socio Conde, cae Conde. El árbitro, el señor Carlos Carrizo, indica el tiro libre para el Bartuayn, que tiene este banco de suplente. Incluso el que juega como último hombre, hablo de Juan Tomás Villalba, es el que también se adelanta. Gran jugada de Conrado Conde. Se viene estrepando la cancha. Quiere jugar al medio el Tommy, que no llega. Primero las seguras manos de Lucas de Olivo. Centro que va a venir sobre el área. Ya Conrado Conde, que le queda bollando el balón. Lo levanta por arriba del techo del arco de Lucas de Olivo. Tendrá él, el arquero vestido de celeste, el arquero vestido de cielo. Tendrá que salir jugando para el Robles, que tiene estos datos en el banco. Obliga la vida a un Bartuayn que sigue intentando, que sigue poniendo la pelota al piso, que sigue jugando alrededor de Conde, pero que cuando tiene que definir, falla. Allí está el pibe Conrado Conde. Se vienen con la dale más. El pibe Pablo Bruno, que la va a cruzar por otro sector para Villalba. La para Conrado Conde. Atención que este sabe. Despeina el C, se viene Conrado. Si le pega el arco puede estar. Cruza el balón al centro. Ahí está Pernochi por arriba. Pumba, pumba, pumba las chapas. Contra el cartel de Bremática fue ese balón. Sale jugando Robles. Me imagino allí en tu banco, Agustín. Tranquilidad, pesa el balón. Perdóname, se viene Conrado Conde y está el descuento. Ahí está Conde, Conde, Conde. ¡Tatán, tatán! La tiene Conde, pegó en el pibe Luca. Le queda Conde y la saca Luca. Héroe, monumento para Luca. Los hace y los salva. El mejor de todos, ya lo habíamos dicho. Tapó el arquero, viene el Fede. De rodillas como en el confesionario. Tapó el balón y se viene Conrado Conde y tira la contra. La pide por el medio el pibe Ramiro Álvarez. Otra vez para... Y el conjunto del Robles. Este es Tomás. Y ya él va. La roba por allí Conrado Conde. Se viene Conrado, Conrado que prueba. Pumba, pumba, pumba. A las chapas. Saldrán jugando con la Thunder, con la Dale Más. No pueda dominarla en definitiva. Le pegue defectuoso por eso. Trata de tirar la contra de Ramiro Álvarez. Le queda Conrado Conde. Mete el disparo que se va por arriba del techo del arquerito Lucas de Olivo. Gracias Agustín. Estamos con Conrado Conde, figura del Mark Twain. Bueno, no se pudo. No. ¿Qué pensás que le falta? No sé. No, no estaba como bien. Como siempre lo hacemos, pero no sé. A pesar de todo, jugaste un partidazo. Estuviste muy cerca de hacer un golazo. ¿Jugás en algún club? En el Asalano. En el Asalano. ¿A quién le quería dedicar que fuiste figura? A todos mis muchachos. Ahí estaba la figura de Mark Twain. Volvemos con Roberto Prato. Que les vaya bien. Que se diviertan y que vean esto como un juego. No como una competencia. El que gana es el mejor acá. El que jugar y divertir. Todos con sus respectivos padres. En la valla uno. Ignacio Villagra. Dos. Matías Pernochi. Nueve. Ramiro Álvarez. Diez. Conrado Conde. Siete. Tomás Cersosimo. Muchísima gente para acompañar a los dos equipos. Bueno, sí. Muchísimo público. Bien se recostaba Matías González. Qué bonito el mini Cooper en el que se vino Librematic. Bárbaro. Se viene Conrado Conde. ¡Gol! 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 Del Martuén. Conrado Conde. Que esconde el Conde. Apareció en el área Conrado Conde. La gran carta de gol. El gran jugador. Que tenía el año pasado y que se repite en este año. Conrado Conde pone parda. Martuén uno. Del Carmen uno. Ya a esta altura es un partidazo. Quiero gozando por allí. Le queda la pelota. A falla. Esta vez no podía. Va contra Conde. Los autores de los goles. Bien mete el cuerpo Conrado. Gana la pelota. Dos en el camino. Bien la hace Conrado. Enganchó una vez más. La va a pisar. La va a amasar. La mete a zona de campo enemigo. Va contra la línea. Le tapa bien la pelota. Sí, sí, sí. El pibe Carlos Rodríguez queda desparramado. Conrado Conde ingresará la gente de Family Emergencia. Que como siempre está presente. Gran corrida del número 10. Le repone de manos pernoche. Ya lo hace para Conrado Conde. Gira Conde. Conde, Conde. Tapó el arquero. Tapó Matías González. Estaba de cara el gol Conde. Le va a quedar otra vez a Conrado. Viene Conde. Esta vez sí. Esta vez sí. No, se la sacó. Se la afanó de atrás el Maxi Farrón y la tiró el córner. Tuvo dos veces la chance Conde. En la primera gran virtud del delantero se dio vuelta. Se acomodó. Le dio una gran tapada del arquero. En la segunda, gran recuperación del pibe defensor. Centro que viene. Conrado se tira en palomita. La saca como puede Carlos Rodríguez. No había nadie. No estaba Cersosimo. Tampoco Conrado. Va Conde. Le quemó las manos al arcanito González. Cómo me gusta Conrado Conde. El 34, sí. Saca el 34 y truco. Se viene Conrado Conde. Ya completo con voz. Se viene Conrado. Y está Conde. Conde. Quiere enganchar. Va Conde. Pegaba en el cuerpo de Gastón Nievas. Está determinándose en una de las figuras. Se viene Cersosimo. ¡Conde! Y el arquero Matías González. Milagrosamente la tira y corre. Otra vez le ganó la pulseada al 10. Y cada vez más figuras Matías González. Enorme el arquero de Nuestra Señora del Carmen. A propósito de saludos, ya le voy a dar uno que me... A ver, por acá lo tengo. Uy, qué buen zapatazo de Conrado Conde. Buscaba destino rey. No pudo. Ya saldrá jugando el Fede. ¿No jugaba en campo el Fede? ¿No era jugador de campo? Se viene Conrado Conde. Gran jugada. A ver si la termina en gol. Conrado Conde. Falta, 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 falta. Tiro libre para Conrado Conde. Que hizo una jugada, créame, maradoniana. Y la vez que pudo sobrepasarlo al arquero, este lo derribó. No sé si no sería merecedor de alguna canción. Último recurso, dice usted. Recordemos que no hay expulsiones. No, no, no. Si no que ese jugador se saca de la cancha. Hay que cambiarlo y no puede volver a ingresar. No quiero que lo haga. Sí. Se lo merece. Porque lo que ha jugado, lo que se merece este chico. Sí, sí, sí. Conrado Conde para entrarle. ¡Conrado! ¡Gol! 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 Como contrariado con él mismo, con la situación, con el partido, con tantos goles cerrados, con tantas oportunidades fallidas de su equipo, con tantos goles en contra que tiene este equipo que reitero, juega bien, siempre ha sido protagonista de buenos espectáculos. Con Agustín. Bueno, gracias. Junto a Conrado Conde, que lógicamente tiene una bronca bárbara, porque puso todo, hizo un par de golazos, pero lamentablemente no pudo usar, ¿no? ¿Qué le faltó a Conrado? No sé, ¿no? Un poco de suerte por ahí, ¿no? Con el arquero, atajó muy bien, aparte del arquero de ellos, ¿no? Sí, un arquedrazo. Bueno, de todos modos, jugaste un gran partido, te eligieron figura una vez más. ¿A quién le querés dedicar esto? Sí, se le quería dedicar a la hinchada, a todo el equipo y al colegio. Y a ustedes también. Bueno, muchas gracias, Conrado. Felicitaciones. Y, mira, veamos las entradas del Super Park, las hamburguesas de Beltrán, los premios de Family y los juguitos, las mielcitas de la gente de Plin. Último bloque del fútbol infantil. Estamos con la gran figura del día, con Conrado Conde, que realmente jugó muy bien. Se ha jugado. Y ha hecho goles bárbaros. Se ha jugado. Y, bueno, tiene Roberto Prato para entrevistarnos. Me van a odiar los otros equipos, pero ojalá clasifique Marto Ayn, porque quiero seguir viéndolo a Conrado Conde. Sí. Conrado, te vas con mucha bronca, me imagino. Sí. ¿Qué es lo que le falta? Un poco más de suerte. ¿Suerte solamente? Sí, un poco más de suerte también. Bueno, Conrado, ¿a quién le querés dedicar esto que ha sido elegido de figura del día? Se le quería dedicar a la hinchada, a ustedes y al equipo que dejó todo en la cancha. Bueno, este... ¿Le vamos el trofeo? ¿Que no me va? Ahí está. La chica, familia Emergencia, que le da un beso a Conrado Conde, la figura del día. Quedate, Conrado. Dan una mano, así se te pasa el elujo. Ayúdanos, ayúdanos. ¿Tenés frío? Te presto el saco. ¿Querés el saco? Le voy a poner el saco a Conrado para que no se vaya a resfriar. Sí. Perdón, eh, la improvisación. Vamos con el sorteo del día del padre. Ponete el saco, dale. Te va a quedar un poquito grande nada más. Sí, por favor. Bueno, vamos Carolina, vamos a sacar. Primer premio que vamos a sortear, por eso lo saca este Conrado. ¿Alguien tiene el número 10? Mientras esperamos al ganador con el número 10, dégalo, vamos sacando la bicicleta. Dale por una bicicleta Tomaselli, todoterreno, que le va a entregar la gente de Canal 12 en Avenida Fernando Fader, 3469 en Cerro de las Rosas, a partir de mañana lunes. Conrado. Vamos con otro número, pero ahora del premio, uno de los premios principales. Sí, señor. Por eso lo tenemos a Pérez Jiménez, a la gente de Family Emergencias. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el club de empleados también haciendo un regalo en este día tan especial. Nos vamos con los goles, con el show de goles. Y le digo ya a Corrado Verón, que si quiere, se lo puede llevar al saco. Debe ser otra vez. Listo. Vamos. Dameamelo por la zapatilla, por una zapatilla. Dale, para el museo. Una sola, una sola. Ya nos vamos, dire, con los goles. Para colmo la zurda. Sí, con este hizo unos golazos. Eso es un guante, no es un botín. Un saco por un botín. Mirá lo que es esto. Nada que ver con los sacachispas que yo usaba. Chau, todos, gracias. Un saludo grande para los chicos. Bueno, les queremos desear mucha suerte. No importa el resultado, sino lo importante es que, bueno, que se diviertan. Nada más que esto. Pueden crear la cantidad de situaciones que están desperdiciando. Le pide, por favor, Macaña, a los chicos que a la hora de definir presten más atención. Conrado Conde que la mete bajo la suela. A él le cometen la falta. No había forma de sacársela, ¿eh? Se le marco con Chirio y se arma la contra. Son dos contra dos. Chap trepa la cancha, Chirio. Y ahora se viene para Conrado. Se viene Conde y está Conrado. Tapó el arquero. Tapó Matías Zamboni. Y hasta ahora los arqueros son héroes. Sí, porque también el del Peña tapó dos pelotas impresionantes. Esta última, Conde, en una contra tres temible. Así trataba de sacarse al Sosimo. Le va a quedar a Conrado. Qué bien que la pisó Conrado. Qué gran jugada de Conrado. Trepa la cancha. Se viene Conrado. Se viene el golazo de Conrado. ¡Gol! 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 ¿Qué digo gol? Golazo del Martuain. Golazo de Conrado Conde. Que esconde el Conde. Una gran jugada individual. Una definición magnífica. Conrado Conde y la rubia melena correron al gol. Claro. Y lo decíamos en el comentario. Cuidado con la contra del Martuain. Y si está inspirado Conde, cuidado con el Martuain porque te puede vacunar. ¿Qué ocurrió cuando llevamos ocho minutos de juego? Se pone en ventaja Martuain. Se viene Matías Chirio que quiere ahora descontar. Viene buscando. En realidad quiere empatar. La ponen para Macerata. Se resbala Macerata. Está un poco mojado el piso. En el campeonato, tres de los cuatro goles que hizo el Martuain le hizo a Conrado Conde. Son tres contra dos. La ponen para Álvarez. Ahí está Ramiro. Palo. Tapó el arquero. Perdón. El defensor. Tapó el defensor. Digo bien. Sacó Juan Pablo López cuando era el gol de Cerso. Tiene de todo Roberto. Librería escolar. Artística. Informática. Home Cinema. Y además lo tiene el Libremático. Se tendrá que asociar más con Conrado Conde. Álvarez. ¡Ah! ¡Qué caño que tiró Conrado! ¡Qué linda! ¡Qué caño que tiró Conrado, papá! Esas son las cosas que nos gustan ver, Roberto. Claro, pero qué bonito. La fantasía de Conrado Conde, uno de los mejores jugadores del campeonato. Le falta solamente el gol. Le falta la puntada final al 10 que engancha a Maga. Solamente le falta la definición. Y encima se ha encontrado con la solvencia de Matías González que está determinándose en una de las figuras. ¿Prato? Sí, voy a coincidir con... Se viene Conrado. Atención porque está Conde. Se viene Conrado. Hace un golazo, Conde. ¡Conde! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por el fútbol. ¡Conrado! ¡Conde! Jugadorazo. En la cancha del fútbol infantil. Otra vez tiró el slalom. Otra vez dejó la tira de jugadores al fondo. Y mandó el balón a la red, Conrado Conde. Es uno de los mejores del campeonato. Acaba de poner Peña 5. Martuain y Conrado Conde 2. Voy a coincidir, iba a decir, con que Conrado Conde es diferente. Y marca enormes diferencias cuando tiene la posibilidad de meter su tranco, su slalom, su gambeta. Cuando tiene la posibilidad de poner la pelota bajo su zurda. Por eso lo voy a elegir como la figura de su equipo. Sí, sí, sí. Y la producción me acaba de decir que va a ser la figura del día. Conrado Conde que trepa la cancha. Engancha bien. Acaricia la pelota buscando al ingresado número 34 en la espalda y pantalón. Estamos hablando del pibe Benjamín López. Le va a quedar a López. Lucha él. Va Conrado Conde al área. Gracias, Agustín. Estamos con Conrado Conde. Gol de ahora su equipo. Cuatro goles. Bueno, ¿cómo lo viste el partido, Conrado? Lo vi duro. Sí. ¿Qué pensás que le faltó? No sé, no falta. No sé. Sí, goles. Tocas más. Hiciste dos goles. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue el que más te gustó para contarnos? El primero. ¿Cómo fue? Me venía uno y yo le tiro larga, lo paso en velocidad. Después me sale el arquero y le pegue así. En la dos cuadras y en la dos cuadras. ¿A quién le querés dedicar que fuiste figura, Conrado? A todo el colegio, a la hinchada y al profesor. Felicitaciones. La verdad que jugaste bien. Un campeonato espectacular. Te llevabas los juguitos de Plim. Las entradas para el Super Park. Los premios de Family. Volvemos con ustedes, chicos. Bueno, en el entretiempo, Prato. Bueno, vamos a despedir a los chicos del Martuén. Sí, con el aplauso bien grande. Yo quiero que la gente le dé un aplauso grande a estos chicos. Le brindaron un espectáculo sensacional. Tanto lo del Peña como lo del Martuén. Que hoy les toca dejar el certamen. A Diego Rodríguez y a Jorge Baca, los técnicos. Felicitaciones por el trabajo con este grupo de pibes extraordinarios. Y por el comportamiento también. Y se llevan la medalla recordatoria del Casa Triunfo. Ignacio López Villagra. Tom, Matías Pernochi. Tomás Erzózimo. Ramiro Álvarez. El gran Conrado Conde. Me rindo los pies de su fútbol. Benjamín López. Ezequiel Pernochi. Federico Zauwijol. Estaba lesionado. Sí, señor. Ignacio Gallo. Tomás Grimal. Gracias, Martuén, por este año de fútbol. Gracias por el Ovaro Ardiles. Y será hasta el 2010, si Dios así lo quiere. Chao, chicos. Let me tell you now. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!